Bueno, muy bien, señoras y señores, buenas noches a toda la ciudadanía cartagüeña. Les contamos lo que está sucediendo en las últimas zonas en una de las comunas de la ciudad. Detrás del barrio Magus se informa que hace pocos instantes, pues, personas desconocidas entraron, irrumpieron por la paz. La tranquilidad de ese barrio, de ese sector, donde al parecer dejan gravemente herida a tres personas que están siendo en estos momentos atendidos por los galenos, por los médicos de turno. Están en estos momentos haciendo todo lo posible por salvarles y estabilizar sus vidas a las personas. Las personas fueron traídas por grupo especializado, GOES, también por los mismos cuadrantes, la misma Policía Nacional. Es lo que estamos informando en estos momentos, en este sector del hospital, el hospital departamental, más bien el hospital local de la ciudad de Cartagüeña. Y, pues, recuerde, mañana vamos a tener ampliación de esta noticia, que es una noticia, que es judicial, que mañana vamos a tener esta noticia, a eso de las seis y media de la mañana, con Uber de Juta Travárez y con nuestro director de Noticias Cartago. Vamos a ver qué sigue pasando. Bueno, es lo que estamos informando en estos momentos, en este sector de urgencias, hospital San Juan de Dios de la ciudad de Cartagüeña.